Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos Supervivencia Extrema Principiante Racha de 10, Supervivencia Extrema Intermedia Racha de 10 y Supervivencia Extrema Avanzada Racha de 10 en Naruto y Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que derrotar a 10 contrincantes en Supervivencia Extrema Principiante, Intermedia y Avanzada respectivamente. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú Combate Libre, Supervivencia, elegimos el modo Supervivencia Extrema, la dificultad y derrotamos a 10 contrincantes seguidos. Hay que traer en cuenta que si jugamos directamente la dificultad avanzada no conseguiremos los otros logros o trofeos, por lo que tendremos que realizar el proceso una vez en cada dificultad. Fin de la dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!